Rosa del Cielo, déjate ver, fue la plegaria de una mujer a la Virgen del Rosario en Chiquinquirá, Colombia. Para el año de 1586 la petición fue cumplida, dando inicio con ese milagro a la veneración de la vocación que desde ese momento pasó a ser conocida como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Francisco de la Osbe Ríos, fundador de la población de Aregue en el municipio Torres, era nativo de la provincia de Chiquinquirá en Colombia, por lo que pone a Aregue bajo el patrocinio de la Virgen, siendo los indígenas que se encontraban en el lugar para ese momento evangelizados. Ya los indígenas se habían educado, se habían formado, los habían adoctrinado en la fe, en otras muchas cosas y ya se podía establecer el pueblo y es así como tiene origen el pueblo de Aregue y es puesto entonces bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Colombia. El acto de agradecimiento por Cristóbal de la Barreda a la Virgen por el milagro de salvarle la vida sirvió para la construcción de un templo para la Madre de la Esperanza, pues el lugar donde la misma era venerada estaba en mal estado. Se encuentra la presencia de una figura esencial como lo es Cristóbal de la Barreda en la historia de la Virgen porque precisamente a él le hace el milagro de aquel naufragio y ella le salva del naufragio y Cristóbal de la Barreda había dicho que en donde él encontrara aquella imagen que se le había aparecido en aquel naufragio le iba a construir una iglesia y pues esta iglesia es la que hoy nos encontramos nosotros. Viniendo de España porque era miembro de la compañía guipuscoana que como bien sabemos se encargaba del comercio, viniendo con telas, con actividad comercial de España a Venezuela sufre un naufragio. Cualquiera en medio de un accidente como esto invoca a Dios, invoca a la Virgen, invoca a los santos. La ardua tarea de organizar cada una de las visitas de la Virgen ha estado a cargo todo este tiempo por una comisión integrada por hombres y mujeres devotos. La imagen de la Virgen ha venido en otras oportunidades a Carora en tiempos muy particulares. Por ejemplo, el último que se hizo de visita extraordinaria cuando la pandemia del Chikungunya que estaba aquí en Carora haciendo estragos y que todos vivimos en aquel momento se hizo una visita extraordinaria pidiéndole a la Virgen su intercesión y en efecto, si nos damos cuenta, después que termina la visita de la Virgen disminuye grandemente la situación del Chikungunya aquí en Carora. Anterior a esto, en el 2010, hubo los secuestros que se realizaron en Carora que fueron muy continuos y que azotaron a muchas familias, causaron mucho dolor, entre los cuales está la muerte del señor Mario Oropesa y un grupo de personas pidieron que si era posible traer la Virgen pidiéndole auxilio para el pueblo en medio de aquella situación que vivía. Y fue así entonces como la imagen se trae y podemos decir que terminó en aquel momento aquella situación triste y dolorosa de los secuestros en el municipio Torres. Uno de los grandes retos para la visita de la Virgen fue su traslado, que generaba siempre preocupación entre los aregueños, por lo que se ideó un transporte para que la Virgen lograra acudir al encuentro con sus hijos de forma segura. Yo voy a Maracaibo y como hijo Giovanni me dice vamos para la Basílica, cuando vamos a la Basílica de Maracaibo está saliendo la Virgen en una camioneta, que es la de ella. En ese momento me hice la idea, le dije, tenemos que comprar un carro para la Virgen Chiquiera en Carora. No puede ser que, ¿por qué no lo podemos llegar así? Cuando regresó, yo iba de viaje y después cuando llegó acá a Carora le digo, padre, vamos a comprar el carro. Y es así entonces como nos pusimos en movimiento para adquirir el carro, hicimos personas que donaron dinero, otros donaron un animal que se rifó, otros dieron alguna contribución particular. Y es así entonces como adquirimos el dinero para comprar el camión. Con Wilman hizo la diligencia y en Valera pudimos comprar entonces un tritón blanco nuevo. Gracias al Chiquimóvil, la Virgen puede encontrarse con sus hijos, incrementando la fe de su pueblo. Es que todo el año la Virgen peregrina por los caceríos y todo el año ellos tienen que llevarla a Montecristo, a la Candelaria, a Reguenos, a Osano, Río, Tocuyo, para todo el municipio donde ellos van tienen que llevarla. Es el Chiquinquirá móvil que ha permitido llevar la Virgen a Maracaibo, a Barquisimeto, al Venado, al Paradero, a la Sierra de Falcón, a Urdaneta, a todos los campos y a todos los sectores de aquí de Carora, lo fundamental que ha sido. La Virgen está protegida del sol, está protegida de la lluvia, está protegida de cualquier objeto pesado que puedan tirar, ¿verdad?, para en algún momento hacer daño a la imagen, está protegida. Tenemos pues la fe y el amor de la familia Ibarra, pues que han estado allí acompañando y sosteniendo y apoyando toda esta obra hasta el día de hoy, creo que lo continuarán por muchos años más. Cuando fuimos a Coro, la visita, como les decía, que ha salido de la diócesis es en el 2010 que fuimos a Maracaibo, a Coro, a la vela de Coro, en el 2011 que fuimos a la Basílica de Maracaibo. Otro estado que ha salido de aquí es, más que todo, es al Padadero, ¿no?, al Socorro, al Pueblo de Socorro. La experiencia mía en el Siquimóvil este año fue una experiencia, mire, yo lloré mucho, yo lloré mucho, al ver, al ver, al ver tantos hermanos y hermanas, como a través de signos y de gestos manifestaban su amor filial a la madre. Cuando pasamos en el mercado, en el mercado, íbamos a, en esa calle que va a salir a la greda, a la greda, ahí estaba un señor mayor, 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 debería tener como 80 años ese señor, de rodillas, de rodillas, con las manitos así, pidiéndole a la Santísima. Eso mismo de verdad que, que me partió, me partió el alma, de verdad. El año 2020 ha sido de dificultad para el mundo debido a la pandemia del COVID-19, pero ha representado para muchos una forma de reconectarse con la espiritualidad. Aunque no hubo marcha de la fe, la Virgen estuvo presente en la población de Carora. Desde el primer momento, cuando salimos acá del templo, del santuario, aquí mismo, en la zona de Aregue, realmente era una manifestación de fe. La despedimos haciendo una oración hermosísima, y cuando llegamos a la zona de Carora, experimentamos junto con todo el pueblo caroreño, aquella manifestación de necesidad espiritual, de necesidad de oración que tiene la gente, sobre todo para depositar en ella todo lo que significa sus dificultades, sus problemáticas, y dejar en ella todo lo que le necesitaban pedir. Y eso fue lo que sentimos y experimentamos. Entonces, ya con el hecho de la manifestación, nos dimos por pagada la visita porque la gente se sintió cerca de la madre que trae el consuelo. A la Virgen vamos, vamos a preparar esa visita y luego veremos, veremos si se da o no la marcha de la fe. Pero la visita a los templos de Carora, yo creo que es necesaria que se dé. Y bueno, empezamos pues a dar paso, vamos a buscar, vamos a organizarnos, vamos a ver quiénes nos acompañan. Ahorita, por la pandemia, este año no hemos podido hacer ni siquiera muchas de las actividades que normalmente hacíamos. También se programaba un, como un concurso de cantos marianos, que duramos varios años haciéndolo en el Teatro Alirio Díaz, donde cada parroquia participaba con una canción, un tema para la Virgen. Y se repartían premios, pero todo esto previo a su llegada. Hacíamos como especie de una asamblea donde reuníamos a cinco participantes por parroquia para darles algunos temas que nos hablen de la Virgen, de su historia, para que ellos fueran transmisores luego en su parroquia. Estos últimos años nos hemos dedicado mucho a que cada persona del pueblo torrense sepa su historia. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira de Aregue ha intercedido ante su hijo para que milagros puedan ocurrir. Una familia que se acercó porque el niño se había tragado una moneda, una familia de cabimas, el niño se había tragado una moneda y encuentro a una persona, una señora, llorando frente a la imagen de la Virgen. Me le acerco para preguntarle qué le pasa. Y me cuenta, vengo de cabimas con mi esposo, está ahí en la puerta, mi esposo no ha querido entrar porque es poco creyente, pero he venido yo y aquí estoy con mi hijo. Mi hijo se traga una moneda, ya no la ha podido botar, hay que intervenirlo, ya tiene dolores, ya tenemos fecha de la intervención y todo, pero vengo aquí a pedirle a la Virgen. El niño, un niño de tres años, andaba caminando descalzo por el piso de la iglesia y bueno, la señora rezó el rosario y termina, yo les di una bendición y se fueron. Comienzo a celebrar la misa y en medio de la misa veo que entra la señora con el niño en los brazos y el esposo. Y al terminar la misa me les acerco y les pregunto que qué les pasó. Y me dice la señora, padre, en el camino el niño botó la moneda. El niño botó la moneda. Entonces, eso te hace a ti ver cosas maravillosas. Hay otra familia de aquí de Carora que estaban con una niña frente a la Virgen rezando el rosario y llorando porque la niña tenía mucho líquido, tenía una retención de líquido y aquella niña estaba pero soplada. La familia rezaba y la niña lloraba porque tenía mucho dolor. Yo recuerdo que agarré la niña con los papás, la llevé a la Virgen donde estaban y rezamos un rato pidiéndole a la Virgen. Incluso recuerdo que le he dicho, ofrécele a la Virgen tus lágrimas. Que tus lágrimas son como dos diamantes para la Virgen. Bueno, le iban a hacer diálisis por la situación de lo que estaba pasando y cuál es la sorpresa, pues, que a raíz de esa visita, de esa oración que hicieron la familia allí, la niña no tuvo necesidad de diálisis, la niña se le arreglaron sus riñones y todo y luego la llevaron una esbelta niña que estaba cumpliendo luego 15 años, una hermosa niña llamada Fabiola. Entonces, bueno, te hace ver a ti todo esto, que hay una intervención muy particular. Amén de todo esto lo que vas escuchando en el transcurso. Para el primer trimestre del año 2021, se espera la declaración de un año jubilar, pues el lienzo sagrado cumplirá 400 años. Los 400 años queremos hacer el lanzamiento de este año jubilar, que nos va a propiciar también oportunidades para que este templo sea elevado a basílica menor. Entonces, ¿qué conta del año jubilar? Es un año de gracia. Se decreta un año jubilar en la diócesis por manos del monseñor, del obispo de la diócesis y él decreta un año jubilar para toda la diócesis. Se convierte el templo, la parroquia, el santuario en el sitio de peregrinaciones donde se pueden ganar indulgencias, donde se tienen que dar peregrinaciones durante todo el año, donde es un año donde tenemos que vivir una formación histórica, formativa, teológica, espiritual para preparar a nuestros fieles a vivir este año jubilar y para dar a conocer sobre todo la figura del lienzo y de María, nuestra madre, el rosario. Es decir, que el año jubilar es un evento realmente grande a nivel diócesano y que tiene que ver con toda la diócesis. Es una fiesta parroquial, es una fiesta del santuario, pero es una fiesta que tiene que ver a su vez con todo el conjunto de parroquias y de sacerdotes diócesanos y de todos los fieles de esta diócesis de Carora. La Virgen India estará siempre acompañando a su pueblo. La Virgen India estará siempre acompañando a su pueblo. La Virgen India estará siempre acompañando a su pueblo. La Virgen India estará siempre acompañando a su pueblo. La Virgen India estará siempre acompañando a su pueblo. La Virgen India estará siempre acompañando a su pueblo. La Virgen India estará siempre acompañando a su pueblo. La Virgen India estará siempre acompañando a su pueblo. La Virgen India estará siempre acompañando a su pueblo. La Virgen India estará siempre acompañando a su pueblo. Gracias.